¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Soy Ecamonte y casi no llego a hacer el asalto master del fin de semana, el asalto master de Titanoboa. Y a lo largo de esta semana voy a estar un poquito ausente, tengo cosas que hacer. Aún así voy a intentar traer los vídeos sea como sea. Así que hoy este es el primero de dos vídeos seguramente. Así que ole, un aplauso. Pues comenzamos con el asalto de Titanoboa, que viene acompañada de un Dilophosaurus, que viene con la distracción y además hace muchísimo daño. 3.160 con esa devastación astuta, muy bueno también para los torneos que solo piden criaturas raras. Le acompaña la Titanoboa generación 2, que no hay que quitarle el ojo de encima porque tiene todos los impactos precisos. O sea que aunque tengamos esquives o habilidades evasivas, nos va a entrar el daño sí o sí. Y cuidado con la gran Titanoboa épica, que viene con un ataque de deceleración, como el impacto decelerante, que además hace 2.370 de daño y nos quita la mitad de nuestra velocidad. Como el golpe resistente, muy por culero él, porque atraviesa esquivas y camuflajes. Además que nos reduce también un 50% la velocidad. Y por si fuera poco, tiene una devastación precisa que atraviesa camuflajes y habilidades evasivas y hace nada más y nada menos que 3.160 de daño. Y por si fuera poco, como habilidad pasiva, si te intentas intercambiar, te va a meter una hostia de otros 3.160 de daño. Así que mi equipo va a intentar llevar bastante armadura, escudos y sobre todo intentar aguantar a la deceleración que también nos pueden provocar. Por ejemplo, el monostegosto, además que se puede poner escudos con el excavar, que nos sumamos velocidad para que no nos la resten tanto. Y además nos purificamos y nos damos un poquito de salud. También tenemos golpe aturdidor y un impacto ralentizador que nos va a venir muy bien. Además que lo tenemos de comodín porque tenemos un cambio en golpe aturdidor que si lo intercambiamos podemos aturdir al rival. Además de hacerle daño por uno, que serían unos 746 en este caso, para rematar por si acaso. El Carnotarkus vuelve al canal para superar este asalto máster. Y es que viene idóneo porque tiene la devastación de acelerante, que también restamos velocidad. Además que tenemos protección larga, que nos añadimos un escudo y una distracción instantánea para evitar que nos metan esa devastación precisa que viene super poderosa con 3.000 y pico de daño de la tiranoboa. Además que tenemos un contraataque desgarrante, que al sobrevivir vamos a contraatacar y le vamos a quitar el 33% de su salud. Y ya los pesos pesados sería el Tricosaurus, bosteado, que también decelera tanto con su impacto resistente como su contraataque resistente medio. Que además de hacer la mitad de su daño, atraviesa esquiva y camuflaje y reducimos también un 50% la velocidad. Y por si acaso viene el peso pesado de mi equipo, el Ardentis Máxima, con una salud de 8.500 y un daño de 1.800 con ese 30% de probabilidad de crítico. ¿Os ha molado ver a mi Ardentis Máxima bosteado con salud y ataque? ¿Queréis saber los mejores bosteos para vuestros híbridos sin equivocaros? Pues en mi canal de Discord tenéis unas guías que hemos añadido últimamente donde os muestran los mejores híbridos y sus mejores bosteos. Por ejemplo, el Ardentis Máxima es genial bostearlo tanto en salud como en daño. En velocidad no hace falta porque ya se encarga de decelerar al rival, sobre todo en el primer turno. Así que si quieres saber qué bosteos son los mejores para tus híbridos, métete al canal de Discord. Abajo en la descripción tenéis el enlace. Además que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto Instagram como en Twitter y sobre todo suscribirse. Así que vamos a empezar con el Tricosaurus porque esa deceleración en contraataque me encanta. Viene la Titanoboa, que en realidad no nos da miedo porque vamos a hacerle el impacto resistente. Igual que nos va a decelerar, nos da igual. Bastante daño hace. Ahí viene el contraataque, también decelerante, más nuestro impacto resistente, que sería restarle muchísima velocidad. Quizás tengamos nosotros el turno. En este caso no tenemos la velocidad porque la Titanoboa se ha quedado a 58 y mi Tricosaurus a 54. ¡Por muy poquito! Ahora sí que viene el ataque de devastación precisa. Seguramente la Titanoboa va a hacer este ataque descomunal. Así que nos interesa ganar la prioridad, nos daba igual la velocidad, y ponernos un escudo que nos va a defender bastante del daño. Y además le vamos a contraatacar. Pues mira, no. Ha hecho el golpe resistente y se ha guardado la devastación. Vamos a ver si le restamos velocidad. Seguimos igual. Sigue haciendo golpe resistente. La devastación no la ha utilizado. Me está facilitando el asunto, así que la hemos eliminado fácilmente. Y tenemos nosotros una devastación para la siguiente culebra que venga. O el mismísimo Dilophosaurus. Ha preferido salir el Dilophosaurus para distraernos y que hagamos mucho menos daño. Efectivamente. Golpe de distracción. Nos deja moribundos y con menos daño. Nosotros contraatacamos y ahora hacemos el criticazo. Pues no hay crítico. Y le hacemos el doble de nuestro daño. No hay problema porque podemos seguir con el Tricosaurus e intentar darle un buen crítico. Pero no va a ser el caso, aunque lo hemos dejado moribundo. Ahora sí que nos va a matar. Con el golpe astuto. Adiós Tricosaurus. Has hecho tu trabajo. Te mereces que te dé de comer luego. Podemos hacer una jugarreta y utilizar el monostegostop. Más de uno dirá. Usa la Ardentis máxima. Pero sabéis que a mí me gusta jugármela. Así que vamos con el Karnotarkus. Que ya hace tiempo que no lo traía al canal. Que ya de por sí lo podemos limpiar. No lo podemos cargar. No hay por qué jugársela. No creo que haya intercambio del rival. Así que Dilophosaurus a Dios. Y nos queda cuidado quizás la más peligrosa. Dil asalto. La Titanoboa generación 2. Porque todos sus ataques son precisos. Además que nos ralentiza. Y se añade un puñetero escudo. Cosa que viene muy bien tener el Karnotarkus. Porque de contraataque atravesamos escudos. Además de armadura. Pues perfecto. No para pegar primero. Usamos distracción instantánea. No me hace falta utilizar ni mi Ardentis máxima. Por Dios. Pensaba que era más difícil el asalto. Nos pega. Se añade escudo. Ya decía yo que no le hemos reducido el daño. Y es que es inmune al 100% a la distracción. A Camonte si no la cagas. Ya me estoy viendo los haters en los comentarios. A Camonte. Ya te has equivocado. Ya has jugado mal. Taca, 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 taca. Pues maldita Titanoboa generación 2. Que es inmune al 100% a la distracción. Así que el Karnotarkus no nos vale para usar la distracción instantánea. Pero sí nos vale para pegar un buen meque. Vamos a usar el escudo. La protección larga. Además de que le hacemos algo de daño. Y nos protegemos para el siguiente ataque. Que venía ese impacto preciso descomunal. Ahora usamos el contraataque. Y no la hemos matado por un crítico. Madre mía. ¿Qué pasa? Y ahora sí que sí. Hemos completado el asalto. A pesar de mi metedura de pata. Y es que no he llegado a sacar mi Ardentis máxima. Que era el que me iba a salvar el asalto. A pesar de un fallo. Ahí tenemos la derrota de la Titanoboa. Y vamos a abrir esa incubadora épica. Incubadora de la Titanoboa que nos va a dar 200 de ADN asegurados. Además de 15.000 monedadas. 200 de ADN de Titanoboa. Vamos con los comunes. Tani Cola Greus. Para el Kestorion. Fenomenal. Aunque me sobra ADN. Deino Keirus. 5.000 y pico. Cola Sukus. Generación 2. Estamos con los raros. Águila de Hash. Generación 2. 571. No tiene hibridación. Pero este ADN viene como Dios. Porque en un futuro la tendrá. Eudacloceros. Eucladoceros. Y vamos con el último. Sorpréndeme. Grifo Sukus. Que lo hemos tenido este fin de semana en el evento. De 280 de ADN. Y a pesar de que no he tenido mucho tiempo este fin de semana. He estado liado. Os recuerdo que aparte de los asaltos. Como el de la Titanoboa. Tenemos este pedazo de torneo. Que será de los más facilitos. En el cual hay una estrategia muy contundente. Que prometí subir un vídeo explicando la estrategia. Pero no me da tiempo. Lo haré en otra ocasión. Pero si que os dejo un pequeño adelanto. Y es que es usar los Ceratósidos. Con ese intercambio en aturdimiento. Como el Nasuceratops. El Triceratops. O el Dracorex. Que al ser intercambiados. Hacen un golpe. El cual por ejemplo el Dracorex. Hace 1.100 de daño. Hace daño por uno. Al intercambiarse. Además que atraviesa habilidades evasivas. Y camuflaje. Y ralentiza al rival. Es uno de los mejores. El Triceratops. O el Nasuceratops. Tienen cambio en golpe aturdidor. Además de tener un 66% de probabilidad de aturdir. Hacen golpe por uno. Otro muy bueno con habilidad de intercambio. Sería el Tuohiangosaurus. Que además de decelerar. Cuando es intercambiado. Decelera al rival. No le pega. Pero sí que tiene un contraataque como pasiva. Que al recibir daño. Sí que pega. Y reduce aún más la velocidad. Viene genial para tener la prioridad para el siguiente atacante. El Spinosaurus. E impide la jugada que os estoy explicando. De los intercambios. Y de aturdir. Con ese sin escapatoria. Y para destruirlos. Por si te meten la misma estrategia. Un tanque como el Nasuceratops. O el Triceratops. Con armadura. Tenemos un Dimentrodon. Que tiene impacto rompedefensas. Además que es inmune a varias cosas. Tanto aturdimiento. Como a daño gradual. O reducción de velocidad. Pues aunque sea un vídeo rapidito. Espero vuestro feedback. Que me pongáis muchas cosas en los comentarios. Y además os suscribáis. Y le deis like a este vídeo. Ya os recuerdo que hoy vendrá otro vídeo. Que será el repaso a la semana. Y a las últimas noticias y cambios en Jurassic World Alive. Y seguimos otra semana más. Con los mismos jefes de incursión. Que ya os adelanto. Que seguramente en septiembre tengamos el cambio. Así que ir apurando. Y consiguiendo ADN de estos jefes. Tanto Sinoceratops. Como Mammuterium. Y Smilon Emis. Porque dentro de poco. Rotarán. Y tendremos nuevos jefes de incursiones. Así que sin nada más. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros. Y al harido. Y yo me voy. Pues con un chasquido. ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!